bienvenidos un día más al canal yo soy jessica de color grande estrellas y hoy os traigo el bullet journal de noviembre la edición sobre todo de la portada de la primera parte de objetivos del mes así que vamos a empezar como siempre las suelo tener más o menos ya dibujada y en esta ocasión voy a utilizar productos de faber castell de su nueva línea creative studio así que vamos a ver algún producto como por ejemplo estos lápices de grafito que he utilizado el lápiz 2h que es de punta más dura de mina más dura para hacer los dibujos de las letras las particiones y no dejar mucho rastro de lápiz de acuerdo de grafito no mancha mucho pero tampoco tenéis que hacer mucha fuerza para que marque porque si no tendríamos un relieve que luego no podríamos quitar también voy a utilizar esta caja de acuarelas de faber castell de nada menos que 48 colores os dejaré en la zona de arriba o la cajita de información un vídeo donde pruebo la caja acuarelas con vosotros probablemente esté unos días más tarde que este vídeo pero en cuanto lo tenga os lo linkaré la temática que elegido para este mes es un poquito el tema de los champiñones las setas ya que están ahora por todos lados también nosotros vamos a coger de vez en cuando y he hecho una serie de dibujos diferentes en el papel de acuarela de canson acuarel de 300 gramos le quito un poco de grafito con la forma de borrar y ahora voy a coger un calibrado del set de lettering de brass pen que también me enviaron de faber castell para primero delinear hacer todo el contorno de los dibujos y después pintarlos con lo cual es y y y y y y y Le termino de quitar todo el lápiz Antes de empezar con las acuarelas Y voy a utilizar el pincel que viene Por si el pincel con depósito de agua Que viene en el propio estuche De las acuarelas de Faber-Castell Os dejo en la parte de arriba y en la caja de información Un link a un tutorial Donde os explico detalladamente Cómo podéis pintar con acuarela Este tipo de elementos Y hacer prácticas para trabajar Sobre húmedo, sobre seco Y bueno, iniciaros un poco En la acuarela En este momento, en vez de explicaros Paso a paso, os voy a poner un poco de música Para que disfrutéis del proceso ¡Suscríbete! 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 Voy a dejar las acuarela secándose Y mientras voy a empezar Con el lettering Que tengo ya dibujado Muy, 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 muy suave En mi bullet journal Voy a coger el set De los brush pen Y como son nuevos Y no los he usado Voy a hacer una pequeña prueba para ver los tonos, el tema de la punta, qué tal funciona y la presión que tengo que realizar. Siempre es conveniente probar un poco los materiales antes de hacer algo definitivo. El set que me mandaron consta de diferentes tonos grises, algún negro pero no llega a ser del todo negro negro sino que es un gris muy oscuro a mi parecer así que lo que hago como veis es cada palabra utilizo un rotulador diferente para ver los tonos que puedo conseguir este último por ejemplo en el que voy a poner lettering es muy muy suave que lo podemos utilizar para hacer sombras y después tenemos dos rotuladores uno con una punta bastante gruesa de un milímetro yo creo que es más o menos y después el calibrado que ya habéis visto que he utilizado en las setas. Ahí podéis ver las puntas brush pen como son y bueno he elegido el rotulador más oscuro con el color más oscuro para realizar el lettering en mi bullet journal. Como tengo la base hecha ya de dibujo simplemente me centro en el trazo. Así que es verdad que vais a ver que como son nuevos cometo un pequeño para mí error y es que en esta ocasión en la B presiono un poco de más entonces me sale un trazo un poquito más grueso en el que he estado realizando en la parte de no bien. Entonces lo que voy a hacer es pasar otra vez el rotulador haciendo un poquito más de presión para tener un trazo más grueso pero también si os fijáis más intenso. Entonces finalmente le hago sobre todo en todos los gruesos otra vez y en algunos finos le dejo sin repasar para que así también haya un pequeño degradado de grises y negros. Ahora me voy a centrar a hacer una serie de hojas con acuarela muy directamente sí que tengo alguna línea hecha pero voy a improvisar también y lo que voy a hacer es crear una serie de capas transparentes para que se mezclen diferentes estilos de hojas pero se vea la hoja que está por debajo. Así que primero hago a una y mientras espero que seque voy a ir cortando mis setas que ya están totalmente secas. Este papel que utilizamos de 300 gramos en donde sí que es verdad que a la hora de cortar la figura que vamos a obtener es bastante gruesa. Empiezo a colocarlas, a hacer diferentes composiciones hasta conseguir una que más o menos me guste. Voy a dejar la seta roja aparte y cojo y voy a empezar a pegar con un adhesivo normal, un pegamento de barra de cola y entonces ahí directamente empiezo por las que están detrás y después voy a ir pegando las que están encima de esas setas. Quiero haceros un inciso con esta de aquí que podéis ver que le he puesto acuarelas metalizadas, irisadas, que tiene la caja de acuarelas de 48 tonos de Father Castle y la verdad que ha quedado bastante bueno. ¡Suscríbete al canal! Una vez que ya tengo todas las setas colocadas, cojo y le voy a hacer como una especie de banderín, de señal digamos, tipo madera, para poner el calendario mensual del mes de noviembre. Utilizo el calibrado que viene también del set de los Brass Pen y le pongo todos los días del mes. Me voy a ayudar con el lápiz de grafito 2H para hacer alguna planta más que nada como guía, porque no voy a dibujar todas, pero es para tener una pequeña guía, ya veis que no aprieto prácticamente nada y aparte este lápiz de asad de minadura también mancha menos. Y sigo haciendo mis hojas de acuarela que os voy a enseñar un poco para que veáis porque voy a mezclar el tema de las setas con las hojas que hice el año pasado en mi Bullet Journal de noviembre. Ahora os voy a enseñar cómo quedó mi Bullet Journal de noviembre del año pasado, que es este de aquí, trabajé en el Rodia y como veis realicé esta superposición de diferentes plantas, hojas con diferentes tonos unos encima de otros, haciendo transparencias. Entonces quiero hacerle un pequeño guiño porque me gustó bastante cómo quedó. Pero sí que lo que tenéis que tener en cuenta para hacer este tipo de efectos es que tenéis que dejar secar bien la primera capa, después poner otra, volver a dejar secar si vais a tocar esa capa por encima. También os quiero comentar que he visto muchísimos Bullet Journal que habían cogido este tema. Bueno, tampoco es que sea algo novedoso, pues como en octubre podemos poner calabazas, hojas de otoño, en noviembre poner setas, champiñones y, bueno, pues hojitas con tonos más marrones, un poquito colores, mezcla. Le vi a Saida Campbell, que ya sabéis que me gusta mucho, que hizo también una especie con hojas y setas, aunque yo ya tenía la idea más o menos en mi cabeza, así que os quiero nombrar para que le echéis un ojo. No es que esté inspirada en la portada de su Bullet Journal, pero sí que es verdad que me recuerda un poco. Entonces os quería hacer mención para que echéis un ojo porque hace cosas muy interesantes, muy relevantes y a mí me gusta mucho. Así que os dejo aquí su nombre, Saida Campbell, que ya os nombré en algún que otro Bullet Journal, porque ahí sí que me inspiré en cómo suele cortar a veces las hojas, la portada del Bullet Journal para hacer un juego con la hoja de detrás. Os voy a dejar un poco con música mientras termino de realizar la portada de noviembre. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y así quedaría la portada de este mes de noviembre. Si veis, en las letras de noviembre en el lettering le he puesto un poquito el acuarela metalizada solo en las zonas que bajan para darle un poco de brillo en los trazos gruesos. Y ahora vamos a hacer la parte de objetivos. Entonces, cojo los rotuladores de lettering, los brass pen, para poner ahí objetivos, lo tengo todo diseñado de antes. Así que es verdad que la punta de estos rotuladores brass pen es bastante curiosa porque me permite controlar mucho la presión que hago y puedo obtener trazos más finos o más gruesos, dependiendo la presión que haga, de una manera bastante fácil. Lo único que al final tenemos que ser conscientes de no cambiar mucho la presión mientras estamos haciendo una palabra para que no haya esos saltos. Pero me parecen curiosos. Todavía quiero seguir trabajando más con ellos porque esta es la primera vez que los pruebo. Pero esa parte me ha gustado bastante. Gracias por ver el video. En los últimos bullet journals ya sabéis que esta zona solo va a hacer dos apartados objetivos e importante. Le hago últimamente como unas líneas bases. Ahí la primera me ha salido súper mal, la verdad, que me tembló muchísimo el pulso. Pero bueno, no pasa nada. Son cosas que pasan cuando se hace las cosas a mano alzada. Y después en la zona de abajo le voy a poner importante. Aquí no le voy a hacer líneas, no quiero llenarle mucho más. Es solo con los detalles que le pongo me parece suficiente. Y como extra, aunque las demás no voy a hacer este tipo de dibujos encima de las hojas, en esta parte sí, porque me apetecía y me parecía que quedaba un poco soso. Entonces de una manera muy suelta y divertida le hago como una especie de dibujos encima de las hojas. Algunos trazos no son del todo que vayan a terminar uniéndose. Bueno, un poquito, un trazo bastante suelto, que no respete perfectamente el dibujo, sino que nos salgamos un poco. Y ahora voy a hacer otros dos apartados que os realicé en el mes de octubre exactamente igual. Entonces, me voy a dejaros con todo el proceso para que el vídeo se os haga muy largo. Os voy a hacer un pequeño guiño. Os pongo aquí el proceso del tutorial del Bullet Journal de octubre, para que vayáis a ver por qué voy a seguir el mismo proceso. Y prácticamente también lo voy a realizar igual, bueno, un poquito con las acuarelas. Aquí veis, este sería el registro mensual. Ahí os explico que hoy tiene un apartado donde pongo el calendario y otro para poner los detalles. Y después la zona de talleres y proyectos, tanto de vídeos como encargos. Los dos apartados los voy a hacer exactamente igual y me parece un poco tontería repetiros otra vez el proceso para la gente que lo habéis visto. Aquí ya tenéis realizado, veis, el registro mensual. El rotulador que he utilizado para registro mensual es este gris de aquí. Del Brass Pen, ahí veis, el 274. Lo he puesto ahí, registro mensual. Y después, bueno, he seguido haciendo las plantas que veis arriba, las hojas, con la misma técnica. Y aquí hago primero con Lettering, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, con un rotulador Brass Pen. Y después, con el calibrado por dentro, le he vuelto a realizar las letras. No tiene mayor misterio. Y en la zona de detalles sí que le he pintado un poco el fondo. Y ahora otra vez, con un Brass Pen, le repaso los trazos del rectángulo. Y le voy a pegar la seta que me había quedado, que había reservado, en una de las esquinas. En este caso, también le voy a hacer una serie de dibujos. Este tema también lo veis en el tutorial que os comentaba de las setas, que os lo explico todo muy detalladamente. Y prácticamente ya tendríamos esta zona hecha, este apartado hecho. Nos iríamos al último apartado, que sería el de talleres y proyectos. Que os lo voy a poner ya terminado también, porque sigo la misma dinámica que en el vídeo anterior, como os he comentado. Simplemente utilizando los productos de Faber-Castell en esta ocasión. Tanto los rotuladores, como las acuarelas. Y así es como quedaría este mes de noviembre. La organización de mi Bullet Journal. La portada, que la verdad me gusta bastante, como ha quedado. Normalmente en noviembre, si que el año pasado metí algo de color, pero tengo muchas portadas de noviembre en blanco y negro. Simplemente con rotuladores calibrados. Y la verdad que me ha gustado darle un poquito más de vida. Después tendríamos nuestro apartado de objetivos importante. Y después tendríamos el apartado de registro mensual, que es básico para mí. Pero el cual el mes pasado lo cambié haciendo un registro mensual más pequeño, con un apartado de detalles más grande para poder añadir notas o cosas de los talleres o de los proyectos un poquito más extensos que me ayudaran. Entonces he repetido el formato y el último apartado, que es el de talleres y proyectos. Recordad que estos dos apartados os tenéis explicados detalladamente en el mes de octubre. Y hasta aquí el mes de noviembre de mi Bullet Journal. Espero que os haya gustado, que os animéis a hacer colas también, un poquito mezclar acuarela, rotuladores del lettering, diseño un poco con el lápiz. Así que espero que os haya gustado. Si es así, dedito arriba. Compartidlo para que llegue a más gente y sobre todo suscribiros para no perderos ninguno de los vídeos que viene a continuación. Muchas gracias por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Aguur!